Hola, yo soy Mariano, de la Escuela de las Brujas 143, Canelones, del Departamento de Canelones. Y hoy hicimos un trabajo en Tunicas en Red, lo cual nos ganamos un premio para ir a un hotel. Y ahora es sobre la eficiencia energética. Y ahora estamos con todos los compañeros en un stand para demostrar que sabemos sobre todo esto. Y allá hay un plano de la escuela y acá está todo lo que gasta menos, gasta menos, gasta más o menos, gastas más. Y también hicimos problemas sobre cómo arreglar para que no se gaste la energía en vano. Y tratamos de ganar y si perdemos, igual el premio ya está acá en ir al hotel. Ah, esto es sobre todo lo que energía, consumo fantasma. Es sobre cuando algo está encendido, tiene una lucecita, está enchufado, pero está apagado, sin uso, y tiene una luz prendida. Eso gasta. Gasta poco, pero sí, pero gasta igual. Y es energía desperdiciada.